¡Suscríbete! ¡A ver lo que dice Fanny! ¡Suscríbete! ¡Fanada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tu quieres? ¡Vamos a ver el Big Bang! ¡Fanada! ¡ rerecunda! ¡Caliente! No hay quien lo mueva a la chica y se perciende Se prende, yo te imagino un 20% diferente Y desde que no, que vio con swing, queremos la corriente Deja, déjame decir, ya no te quieren usted No la veo, no la probo, yo sé que esta pareja de tierra está para arriba Esa vena es salvaje